Es difícil explicar lo que es jugar así, creo que la molestia, el dolor y la incomodidad la siento yo y es difícil decirte cuánto me duele, pero creo que, como dije recién, fue uno de los peores momentos que pasé en la cancha, pero sin duda. Sentía que no me podía mover prácticamente para ningún lado ya de la molestia general, o sea, no era que me valía por un lado o para el otro, sino que ya era general y creo que eso es lo que es inexplicable a la gente, ¿no? Por ahí vos estás viendo el partido y no corre una que va medio metro, te juro que no podía ir a medio metro. Y es inexplicable e inentendible para la gente o para ustedes o para el que no está viviendo. Y creo que el desahogo final fue por eso. En cualquier torneo del mundo me hubiese ido, pero ni lo dudo. Y vuelve a estar ahí peleándola sin poder dar un paso, con calor, con la gente que te ayudaba, que eso te motiva. Son muchas cosas que uno va pensando en la cancha, ¿no? Oh, hey.